Bueno, esta es una imagen del blog que tenemos, nos hace las veces de porfolio, plasmamos todas las actividades que vamos realizando, las ponemos en el blog, las compartimos, es abierto, con lo cual si queréis compartir diferentes experiencias lo podéis hacer y bueno, pues las familias se comunican con nosotros a través de él, lo mismo que centros colaboradores. Esto es todo lo que podemos explicarnos sobre nuestro proyecto dentro del margen de tiempo del que disponemos, pero no es un D&D, es un to be continued, porque el proyecto sigue vivo y trabajamos en él, con él y para él, sin perder de vista nunca la ilusión con la que lo pusimos en marcha. Bueno, ahora os vamos a hacer entrega de un pequeño detallito a modo de símbolo, ya que nuestra temática es super healthys, pues una super healthys, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Además, tenemos un ensinario, ¿no? Y ahora, el siguiente colegio que nos...